Yo creo que es importante leer porque a través de la lectura muchas veces nosotros podemos expresar lo que estamos sintiendo en ese momento. Aunque nosotros no hablemos a través de la lectura leyendo, tal vez la lectura tiene muchas situaciones que nos están pasando en nuestra vida. También yo creo que esto nos ayuda a que tengamos una buena ortografía, a que tengamos un buen léxico para podernos comunicar mejor con las personas. ¡Siesta! ¡Siesta Z! Todos los lunes por Educa.